El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí está mi amigo Lurra de la Cota Como siempre, alegrese con su pinche madre Todos están de la verga No mames, se lo va a llevar la verga Por eso se lo lleva la verga, no, no, debe estar contento Fíjese que lo que son las cosas Yo no me pongo triste y eso que me pasa Cada chingaderazo, puta madre Apenas me pasó con mi hermana Llegó mi hermana llorando Ay, está llorando la pendeja Dice, ay, manito, ayúdame Digo, ¿qué te pasó? Ahora, ¿qué chingada te pasó? Dice, ay, ¿qué crees? Que apenas me di cuenta que fui violada A la madre A ver, explícame esa mamada ¿Cómo que te acabas de dar cuenta que fuiste violada? ¿Cuándo te diste cuenta? Dice, ayer ¿Y cómo te diste cuenta? Dice, porque me rebotaron el cheque que me dio ese pendejo El negro, el negro Vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca Ay, y en las cotas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay